Bien, son las 12.26 minutos. ¿Por qué se va la gente de Venezuela? Entre otras razones, veamos este Twitter que coloca hoy el director de La Patilla, David Morán. 84 años de la industria manufacturera en Venezuela, auge y caída. Entre 1936 y 1990, 54 años, la cantidad de empresas creció 8.122%. Entre 2000 y 2020, la revolución, la revolución chavista. La cantidad, súbeme, porque si no me aprendí el número de memoria, súbemelo. La cantidad de empresas cayó 74,6%. Veamos ahora, entre, y ahí están ustedes, vean, 1936, 1940, 1950, todo, Pérez Jiménez, empieza la democracia, 60, 70, 80, 90. La gente se cansó, qué fastidio, la democracia, los partidos, son ladrones, yo no sé qué. Diga, Chávez, ahí viene Chávez, me Chávez. Pum, cuesta abajo, en la rodada, como el tango. Esa es la radiografía de un fracaso. Con esto, con esta introducción, les presento nuestro próximo invitado, experto en opinión pública. José Vicente, ¿qué tal? Gracias por atenderlo. José Vicente, esa introducción te la dejo antes de llegar a hablar de la primera tragedia de los venezolanos saliendo al territorio. Me gustaría tus palabras. Bueno, yo creo que algo que el resto del mundo le agradece a Chávez es cómo los venezolanos salieron a invertir en otros países, crear riqueza en otros países, cómo los talentos se fueron de Venezuela a nutrir, a servir. Bueno, pero esos eran los que tenían cobre y los que tenían talento, que es una minoría. Claro, pero... La gran mayoría no. Eso es una consecuencia de lo que David pone en su Twitter. La gente cerró empresas en Venezuela y las abrió en otros países. La gente se fue de Venezuela de poder ejercer su profesión a ir a ejercer a otros países. Y lo que hemos visto es cómo el país se ha ido secando paulatinamente. En la misma tendencia que ha mostrado Cuba en los últimos 62 años. Cuando la Revolución Cubana empezó, habían 7 millones de habitantes en Cuba. Hoy no llegan a 12. Eso quiere decir que el crecimiento poblacional en esos 62 años de revolución, entre comillas, ha sido básicamente negativo. Y es lo que pasa con Venezuela. Venezuela, por primera vez, está mostrando un comportamiento negativo ante el crecimiento de su población. Por primera vez en los últimos ciento y tantos años. Bueno, es algo que viene acompañado a este tuit que nos pone David. Bueno, y con un agravante, porque yo recuerdo perfectamente los cubanos que emigraron antes de Mariel. Y cómo se establecieron, porque me tocó trabajar, hacer trabajo sobre eso. Y cómo se establecieron aquí en la Florida, en Nueva York, etc. Y los que vinieron después de Mariel, los que vinieron ya con la revolución. Y los que llegaron primero dicen, estos son diferentes. Estos vienen diferentes. Y con Venezuela está pasando lo mismo. Mutate y mutando, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, y entonces a lo que vamos con esto es que la situación, la gente se va huyendo de una pésima calidad de vida. Ayer me llegó un mensaje de un destacadísimo profesor universitario que lo encontraron deambulando, perdido, un poco enfermo. Y a cada rato uno ve mensajes pidiendo para el profesor tal, pidiendo para la profesora cual. Gente que antes tenía una calidad de vida razonablemente buena, hoy viven en Dainopia. Hoy viven casi que en la indigencia, a pesar de que puedan tener una casa, a pesar de que la electricidad sea muy barata o los servicios sean muy baratos. Lo cierto es que es una calidad de vida deligrante, es una calidad de vida que hace que entonces la gente mire hacia el exterior. Los que son más jóvenes, los que pueden asumir el riesgo de cruzar el Darién, cruzar toda Centroamérica y llegar a los Estados Unidos. Eso es lo que nos está hablando de una situación muy precaria en el país de origen. Que lo que llama la atención es entonces a cómo resolver esa situación, porque bueno, el resto del mundo ya no puede seguir absorbiendo venezolanos. Ya hemos visto cómo las fronteras hacia el sur del país se han ido cerrando, las fronteras hacia los Estados Unidos no están precisamente en boga. El llamado entonces a ver a cómo solucionamos la situación de estos países, particularmente la situación de Venezuela, de mucha, muchísima precariedad. Y además con una gente a la que no le importa que la gente esté sufriendo. El primero de mayo fue una demostración del peor de los neoliberalismos salvajes. Me imagino que Chávez en su tumba debe estar muy orgulloso del comportamiento de Maduro, porque al final lo que terminamos fue metido en lo que ellos decían. Estábamos huyendo del neoliberalismo, estábamos huyendo de esta camisa. Al final terminamos cayendo allí. El neoliberalismo no es otra cosa, Leopoldo, que sálvese quien pueda. El que tenga como, bueno, aruñe ahí y vea cómo se salva. Del resto, mucha gente está en unas condiciones verdaderamente deplorables que llaman a un rescate del país. Ese rescate evidentemente tiene que nacer desde adentro. Nadie va a venir a salvarnos, eso está claro. Y el que quiera salvarnos lo que va a tratar es de minimizar los riesgos que signifiquen para otros países. Es el que Maduro se mantenga ahí. Entonces, si alguien tiene que hacer la diligencia por salir de Maduro, somos precisamente los venezolanos. Bien. Tenemos un tema que es como una especie de panacea, elecciones. Elecciones, que es la única forma de, hasta ahora, de salir de esto que tenemos en Miraflores, que yo no sé cómo calificarlo, es a través de elecciones. Esas elecciones, bueno, el venezolano está acostumbrado a votar. Tiene, todos hemos crecido votando y cambiando, resolviéndonos esta diferencia por elecciones. Ahora, sobre esas elecciones se cuestiona todo, porque la historia es reciente, así nos lo demuestra. Cómo Capriles ganó las elecciones y se las quitaron, va a un argumento legal. Después, todas las argucias, trampas, etcétera, manejando los instrumentos legales. Entonces, en lo político, resolver esto a través de elecciones. Hacemos una pausa. Perdón, ¿qué tiene? Ok. Me dice la producción que tiene una bombita. Alias Mayella, uno de los cabecillas del tren de Aragua, fue capturado en Bogotá. ¡Ay! ¡Ay! Lo tira RCN. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! Y cómo fue que, un momentico, perdón un momentico José Vicente, pero lo conoció en primicia, de varios meses de seguimiento, el SIGIN, pues sí están, fue capturado en medio de un operativo que, las autoridades localidades de la ciudad de Bolívar en Bogotá, alias Mayella, uno de los criminales. ¿Por qué lo agarran en este instante? Ahí es que yo desconfío. Ahí es cuando yo desconfío. ¿Por qué lo agarran en este instante? Ok. Pero está bien, está bien. Bueno, de eso hablaremos después, porque me voy a desviar de la entrevista. Pero ahí pongo un interrogatorio. ¿Por qué lo agarran en este instante? ¡Ay! En el punto más bajo de Petro. No lo sé. Bueno. Hacemos una breve pausa y entramos en lo político y en las elecciones. José Vicente, y perdona, pero tú sabes cómo. Con esto es en vivo, en directo, y la noticia revienta en el celopal. Dale. ¡Gracias! 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 Gracias.